¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Yo sé que hace mucho que no paso por acá. El otro día en stream me estaban diciendo Ache, youtuber, ache youtuber. ¿Dónde quedó Ache, youtuber? ¿Dónde está? Así que dije, hoy vuelvo con los vlogs. ¿Qué mejor manera de volver con un vlog? Vacaciones. A ver qué pasa en estas vacaciones. Estoy literalmente... Yéndome. O sea, literal. ¡What! ¡Se ve! ¿Qué decirles? Hoy me estoy yendo a Córdoba. Me voy 20 días a relajarme, a streamear, a visitar a mi familia, todo eso. Y dije, qué mejor manera de documentarlo, ¿no? Porque siempre pasan cosas locas en Córdoba. Así que me estoy por ir a la casa de Aixa y ahí nos vamos al aeropuerto. La última vez que volamos a Córdoba perdimos el vuelo. Bastante boludas. Así que esta vez vamos a ir con 3 horas de anticipación. Como debe ser. Así que bueno, ¡acompáñenme! Bueno, estoy sentada en el hall de mi edificio esperando que llegue el Uber. Como maldita. Me emociona mucho pensar en vacaciones, en ver a mi Uber, en tomar sol. Ustedes vieron lo blanca que estoy y estamos en diciembre. Yo en esta época del año siempre ya estoy re corte bronceada. No sería el caso. Bueno, llega el depto de Aixa. Aquí estamos. Esto es convivir con dos personas que hacen creación de contenido. O sea, Gema ya nos odia. Llego y la chabona está haciendo TikToks. O sea, literalmente... Me emocioné el pez. Y se... ¡Aaah! ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa. Igual te quedó re lindo. Pero ahora sí te lo para atrás. No, pará, mía. Escúchame una cosa. Hay un par de cosas que no están nada bien, ¿eh? Yo te cuento lo que te pasa. Contale a la gente lo que te pasa. A ver qué... Me estaba sacando una foto con una cara gorda. No, amiga, ¿dónde? Tengo el pelo como que me deformaba. Pero es por la humedad eso. Sí, es por la humedad. Es por la humedad de acá, boluda. Eso te importa, ¿verdad? Pero te quedó re lindo, boluda. O sea, de adelante me encanta. Ahora te voy a mostrar lo que pasó atrás. De atrás no lo quiero hacer. De atrás hay una cosa que parece como el pelo de Gema. O Gema y yo nos hicimos corte casero. Es la una y media de la mañana. Estoy re cansada. Acabo de terminar stream. Acá estoy con Gema. Les dile hola a la gente de YouTube. Aiza está durmiendo un rato y en media hora tenemos que pedir el Uber para ir al aeropuerto, ¿no? Y más, o sea, realmente hoy no voy a poder dormir. Capaz que duerma en el avión una horita y llego y es el partido. O sea que no puedo dormir. Bueno, ya estamos empezando mal porque el Uber nos acaba de cancelar cuando faltaba un minuto para que llegue. Así fue como la otra vez perdimos un vuelo. Aquí estábamos haciendo la fila. Hay muchas, muchas, muchas personas. Lo único que espero es que nadie nos reconozca. Porque damos vergüenza. Mucha vergüenza. Bueno, ya llegamos al aeropuerto. Esta vez nos hicieron corte... No, no hacía falta que vengan tanto antes. Yo ya no entiendo nada. Bueno, acá estamos con Gema la llorona. Ya no sabemos qué carajo hacer. Faltan como 50 minutos todavía para abordar el álbum. En 30 tenemos que subir. No sabemos ya qué hacer. Yo creo que nos vamos a poner a grabar TikToks. Ya solo faltan dos horas y media. ¿Qué dicen? ¿Lo suicidamos o no? ¡Voten! Si están viendo esto es porque no lo hicimos. Llegamos. Sí. Pudimos pasar con las bestias. No damos más. Queremos morir. Amo que estamos en prioridad como si tuviéramos un bebé. Pero no tenemos un bebé, tenemos un perrito. Lo cual es mejor. Son las 5 y media de la mañana. 5 y media. Llegamos a Córdoba. ¿Pero a qué costo? Gema lloró todo el viaje. Todo el viaje. Yo fingí que dormía la mitad del viaje. Sí, nadie se quejó. No, mira, pero un piso. Bueno, vamos a continuar con el vlog. Hoy fue un día de locos porque hoy ganó Argentina. No lo puedo creer. Somos campeones del mundo. Y bueno, yo había prometido algo y cumplí mi promesa. El problema es que, como siempre, ansiosa, no fui a hacérmelo una peluquería. Lo hice yo sola. Por eso tengo las cejas todas hinchadas. Yo había prometido que me cortaba la ceja. Y acá está. O sea, yo siento que cuando se baje la inflamación no va a quedar tan mal. Gema. ¿Vení? Gema conociendo a su prima. ¿Y su prima dónde está? Ahí está, ahí está. No, mira, ahí la sigue, ahí la sigue. No. Teta. 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 No veo nada. Vamos a tirarnos a la pileta. Vamos a estrenar la piscina 2022. Ahí también te vas a tirar, ¿no? Bueno. Pero no puedo por el pelo. No se rían de que me tapo. Me tapo la raíz. No se respirar, mira. Me quedé sorda. Pero acá estábamos en la nueva travesía. Sí. Sí. En realidad, Isa se quiere matar, pero me está acompañando a una estancia porque me habló el chico que me gusta. Es siempre terminado en tu lugar, es raro. Es martes y estamos yendo a una estancia a 100 kilómetros. Sí. Bueno, ahí se está. ¿Puedo mirar el camino, amiga? ¡Estoy mirándolo! ¡No, está grabando! Ahí se está un poco alterada porque no hay luz en la ruta. ¿Tú te pusiste los lentes de contacto? ¡Obvio, boluda! Bueno, tú se mirá bien. ¡Estoy viendo! ¡Estoy grabando! Bueno, acá estábamos con a Ixa que me odia. Literalmente le digo, creo que, meses de lo que ella me pida. Pero bueno. Acá estábamos. Ya está, o sea. Ya está. La pasamos con el orto. Yo creo que con que mañana sobrevivamos la vuelta. Esto es lo que la niña hace esa manita. ¿Así lo imaginabas, amiga? Me imaginaba exactamente estar lavándose. Este era tu sueño, ¿no? Evo, pensé que estaba peor. Pero hay que secarlo después. Sí, bueno, no puedo ir con el auto mojado. No, de dos minutos el pan y se te está sola, la boluda. ¿Por querer ponerla? Con un tibio y la muta, va. ¿Querés contarlo? Sí, les voy a contar. Ayer le tiré un chaboncito acá en Córdoba que la pone crazy. ¿Vieron? Siempre hay un cordobés que te pone así media crazy. Así que yo dije, bueno, la voy a apoyar. Lo peor de todo esto es que yo me busqué esto porque yo se lo presenté. O sea, yo hice todo mal. Tema que el chaboncito le dice vamos a una estancia con mis amigos. ¿En dónde era? En Jesús María. Jesús María. Jesús María. Bueno. Así que la chabona no tuvo mejor idea. Quien sea que yo tenía tipo estudios. Dije, bueno, pobre, la quiere poner. Vamos a cancelar mis estudios de sangre para que ella la pueda poner. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros empezamos, ¿no? Empezamos a la ruta. De pronto te termina lo normal, lo que es la salida de Córdoba, la autopista. Todo oscuro. No había una luz en toda la carretera. Yo iba en un estrés y teníamos que ir a 70 porque la señorita quería coger. Pero esto no fue lo peor. Lo peor fue que cuando terminó toda esa tortura llegamos a donde está la llorona que era la entrada a esa... Ni siquiera era la entrada a la estancia. Era como una parte en el monte. Ay, boluda, estaba tan asustada que me asusté con la persona que venía caminando allá. Nada. Y tuvimos que empezar tipo... El auto no sé cómo sobrevivió. Yo les juro por Dios. Fuimos y vinimos seis veces. O sea, empezó el camino de tierra y decían no, 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 no. Y se volvía. Y hacíamos 20 kilómetros y después decíamos no, mira, ya estamos acá. Volvíamos a ir y se volvía. Y así como cinco veces mientras peleaba con el flaco por teléfono, ¿me entiendes? Esto no pasa por pobres. Por pobres y ratas. Estamos yendo a Córdoba porque yo me quiero manejar. A la brecha. Ah, ¿qué vamos a decir? ¿Boluda? ¿Estamos yendo a Córdoba a la brecha? ¿Sabes el sacrificio que es, boluda? Sí, ya sé, ya sé. Nada, estamos en la terminal y vemos que no hay ningún bondi que vaya a Córdoba, ¿viste? Encima el taxi sale como seis mil pesos, o sea, cinco mil y pico. Descartado. Bueno, acá estamos. La cuestión es que como que no viene el bondi. Entonces estamos viendo si podemos ir a negociar con algún taxista. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué va? Una pregunta. Para ir hasta Córdoba, ¿cuánto nos cobrarías? ¿Qué parte de Córdoba? ¿Cómo se llama? Club Paraguay, que es por el centro. Club Paraguay. No, bueno, gente, nos piso cobrar cinco mil pesos. No sabemos qué hacer porque no viene el bondi tampoco. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Dale campeón, dale campeón. No salió. O sea, no, se fue y dijo que no iba para Córdoba. El chofer me acaba de decir que el próximo bondi viene a las tres y media de la mañana. No, bueno. Taza, taza. Tres y media de la mañana el próximo bondi en este pueblo de mierda. Qué bronca aquí. No quiero caminar encima. Ya veo que nos roban en este pueblo. Bueno, bueno, nos roban. No sé, boludo. Justo con la mala suerte que tenemos. Bueno, vamos acá, 24. Rockstar. It's a Rockstar. Hola, soy Aje y este es mi primer vaso. Este es mi tercer vaso. Mira, yo te juro que cuando sea millonaria te voy a regalar algo. Vamos a ver. El unboxing. Este es mi tercer vaso. Sí, pero no viva. No, pero es irónica. Mi vida es tan irónica. Es un secador de pelo, claro. ¿Por qué no? Porque se me quemó, pero no es clara. ¿Todo lo tenés uno? Ya no tengo secador. Bueno, igual no lo voy a usar hasta que me mude. Porque ya va que me lo quema de nuevo. A ver el segundo regalo, pero no queremos hacerle chivo a la marca. A ver que no se vea. Ay, qué bueno. Yo tengo una cartera que no cierra. Que literal tengo que estar agarrando la en el colectivo para que no me choreen. Ay, gracias. Encima es rosa. Me encanta. Venía bien. ¿Expectativas de la noche? Yo tengo expectativa. Yo no. Bueno, este es el vaso número 7, creo. Estamos en la joda acá. Alta casa. Pero son todos niños, o sea, todos tienen como corte DC 9, 20. No, 20, 20. Tienen 20. Tienen 20, pero es como que yo no los conozco. Decupirle de alguien de repente, de Jesús. Son 5 y media de la mañana de la vida. Acá no vamos a traírme. ¿Lo conseguí yo? Hoy Jesús no hacía. Chau, bye. Mi saludo para Jesús. Jesús, si no me das plata, dejo a creer esto.